Llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo ye ye, rueda el balón siempre en vivo ye ye Y dale dale para este B, te sigo en todas partes por él Y dale 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 para este B, te sigo yo te aliento también Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos este lunes desde la ciudad de Campana En el estadio de Villa Dalmin estamos para el duelo que cierra el torneo 2023 en su etapa regular Luján Alem, una nueva edición del Clásico del Oeste a puertas cerradas desde el estadio del Viola para a partir de las 15 vivir el fútbol Que ruede la pelota a través de la pantalla de Pares TV con los comentarios de Franco Capese, ¿cómo le va? Bienvenido Ale, muy buenas tardes para todos, un Luján que viene en alza después de ganar los últimos 3 partidos Estaba complicada la clasificación al reducido hoy, con un punto ingresará a ese objetivo principal que tenía a comienzos de año Un Alem por su parte con un año muy flojo que cambió de técnico en el último partido, cayó 2 a 0 de local contra Real Pilar Y el que se va a hacer cargo del equipo es un viejo conocido, un Néstor Retamar, histórico técnico de la categoría Para dejar de la mejor manera este cierre de torneo Luján le sirven dos resultados, con el empate está casi asegurado en reducido, si gana obviamente hasta puede pasar a Atlas Acá está Luján, aparece el equipo de la banda, pisando el rectángulo de juego Aparece Alem, está el equipo de General Rodríguez Con la vestimenta titular, que más lo caracteriza Ahora sí, mueve Sánchez Ya están jugando el Lujanero y el Lechero O será el zurdo Torres, también está parado Zúcaro 3 en el cónclave Es Rodrigo Torres por arriba Manos arriba para Pineda Eladio Ramos, busca Eladio contra la marca de Portillo Dejó al medio con Sánchez, buena devolución Ramos al otro lado con Duce Un poco fuerte el pase, pero llega el topo, es buena Es buena, espera Giacobino Marcos, el arquero con el pecho Tapa donde el arquero Grieger, que quedó groggy Se viene Duce, se viene el topo Duce y el centro Buena pelota para Eladio El arquero rebota Eladio, ahora sí, de sur de Eladio Grieger de nuevo, no se puede creer La dejó Giacobino para Pineda Se libera más Román López La tiene Eladio Ramos Eladio por afuera, quiere desnivelar Buen movimiento el centro ¡Oh, el arquero está! Nada, nada, dice el árbitro Que Román López se tiró Lucas Buono La bajó bien el 9 Hurchesen ¡Uy! El tacazo en el ojo de Piguin ¡Ay, ay, ay, bueno! ¡Ay, amarilla! La segunda amarilla En el conjunto de Leandro de Alem Luis Hurchesen El otro es el número 5 Lucas Sire Ah, pero innecesariamente Tira el tacazo Hurchesen Mendoza Pégale Arturo Mendoza ¡Ah! Buen intento De quien reemplazó a Duche Uno más Vamos hasta lo 46 Muy bien Descarga Rojas Mala salida Mendoza para Sánchez El corte de Vicente Pero quiere Eladio El arquero griega Rebote Sánchez ¡Va el pelado! Lo que se perdió Luján otra vez Cronómetro en cero Pita por Tichela Mueve hacia atrás Hurchesen Y ya juegan El Lujanero cero El Lechero cero Le va a dar Caputo El derechazo para buscar Al Flaco Sánchez Va con Vicente Ganó el Flaco Gira y está Mendoza ¡Lo grito! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo tuvo Arturo Mendoza Largo el envío En la búsqueda de Vidal ¡Ay, Zuccaro! ¡Dudó! Caputo ¡Rebote peligroso! ¡Gol de Alem! Núñez Quiroga ¡Gol! ¡Gol de Alem! Adrián Núñez Quiroga Las dudas de Zuccaro El rebote al medio de Caputo Y el número 18 Casi que en una de sus primeras participaciones Dice lo gana el Lechero En 10 minutos del complemento Lo que no se hace en un arco Se sufre en el otro Alem se pone arriba Adrián Núñez Quiroga El número 18 Con doble chance y a cobrar Pifi Azúcaro Y acá este rebote corto que deja Matías Caputo Le da otra chance a Núñez Quiroga Quede zurda En la primera de peligro De claro peligro Para el Lechero Se pone en ventaja Hoy el visitante Y lo gana Alem Ahora 1 a 0 aquí en Mitri Puccini Con la historia 1 a 0 favorable Alem Va Torres o el chino ¡Pérez! Se fue Casi Casi rozando el ángulo La va a meter Mendoza Mendoza ahí en centro ¡Oh! ¡La peinaron! Y esto es córner Esto es tiro de esquina Quedó golpeado Grieger El córner viene Bueno Te vuelve de cabeza El rebote Será de Luján Antunes La mete Antunes ¡Va a milita un Simón Martínez! Se lo perdió Simón Le va a pegar el chino Pérez Le da el chino de derecha Sánchez quiere Va Pineda Va Pineda ¿Qué pasó con Pineda? ¿Se cayó solo? Sí Esto es córner Tiro de esquina Va de arriba Luján La va a meter Mendoza Tiene un minuto más El equipo Lujanero La va a meter Mendoza El centro viene Grieger con los puños El rebote va Antunes Antunes quiere Traba con todo ¡Esto vale! Eladio Sánchez en offside Creo que el remate de Eladio buscaba gol Creo que el remate de Eladio pedía red Apareció el flaco Sánchez Que no puede creerlo Le terminó pegando a él Estaba en offside Al menos Eso marcó Hernán Antola Acá recupera Maxi Antunes Quiere puntear Le queda Eladio Ramos Y sí, adelantado Pero estaba muy tapado el arquero El zurdazo de Eladio Ramos Parecía destino de arco En esta posición por lo menos Sí Parecía una buena posibilidad El árbitro dice No hay tiempo para más Perdió Luján Cayó el equipo lujanero en campana Se queda sin clásico Y sin reducido El equipo dirigido por Gerardo Pirigarate Hizo un muy buen primer tiempo Llegó cinco o seis veces Con muchísima claridad Careció de gol En un envío largo La falla de Zúcaro El rebote flojísimo De Caputo La definición De Núñez Quiroga Que primero encontró resistencia del uno Y después ya no Luján Se queda Sin el clásico Y sin aunque sea el punto Que le daba lugar en el reducido Para cerrar un añito Para el olvido En una tarde en la que claramente Hizo mejor las cosas Pero No le alcanzó No fue suficiente Le faltó gol Le faltó Finesa en los últimos metros Algo que durante el año Se vio mucho Pero hoy Siendo Sobre todo en los 45 iniciales Muy superior No pudo concretar No pudo convertir Y cuando no tenés Poder de fuego Ante un dominio Elocuente Claro Y en algún momento El rival te va a llegar Y si la respuesta Defensiva No está a la altura No lo estuvo En Zucaro Al que Núñez Quiroga Le comió la espalda Y tampoco en Caputo Que hoy reaparecía Y no pudo dejar un buen rebote La verdad es que dejó un rebote Demasiado servido Para Núñez Quiroga Bueno Puede terminar pasando esto Luján Derrotado Un año 2023 Para el olvido Para el equipo lujanero Porque la primera Se hacía muchos años Que no daba varios ascensos Venía siendo una de las categorías Y no la categoría Más castigada En estos años Con los rearmados De los formatos Y demás Hubo varios ascensos De B metro a B nacional De B nacional a primera Incluso años atrás Pero la C nunca Tenía ascensos masivos Bueno, no eran tan masivos Este año Pero eran por lo menos cuatro Bueno, Luján no pudo quedarse Con ninguno de ellos Y deberá barajar Y dar de nuevo De cara al 2024 Franco Capese Ha sido un gusto Un placer Como toda la temporada 2023 Gracias a todos Por estar ahí Cerramos nuestra tarea Cerramos el año Siguiendo la campaña Del Lujanero El lunes vamos a estar En Jauregui Sí, faltan varios días todavía Pero allí estaremos En el Carlos V Para Flandry San Martín de San Juan Un canario Que se juega La categoría Y para eso Para poder quedarse En la primera nacional Deberá ganarlas A Martín de San Juan Será el lunes 15.30 Ya desde las 15 Vamos a estar Compartiendo la previa Gracias a todos Nos reencontramos Cuando vuelva A rodar la pelota A Martín de San Juan A Martín de San Juan A Martín de San Juan Nafín de San Juan Gracias.